Despiadado y sin control, es como este delincuente fue captado a plena luz del día, asaltando a una pareja en la victoria. Este sujeto primero se ensaña con este hombre, a quien intenta robarle lo que parece ser un teléfono celular. Su pareja, sin pensarlo dos veces, intenta frustrar el robo, pero termina en el suelo, siendo golpeada brutalmente por este criminal, que no tiene otra salida que correr. Este delincuente, conocido como Fosforito, sería el autor de varios robos en esta zona. Pero horas más tarde, alias Fosforito, fue capturado precisamente en esta intersección de prolongación Lucanas con el girón Hipólito Unanue, cuando el grupo Terna logró seguirle los pasos precisamente luego que este criminal robara dos cajas de un vehículo que se encontraba estacionado en esta zona. Aquí también este criminal se enfrentó a sus víctimas, quienes lograron retenerlo hasta que llegó personal del grupo Terna. Una vez en manos de la policía, Wilfredo Flores Reyes, de 28 años, intentó negar su delito. Los vecinos de esta zona de La Victoria piden más seguridad, ya que afirman los criminales actúan con impunidad.